no olviden dejar like la gente que se está sumando fue a 21 personas cheque ya saben que en la descripción tendrán mi tema para cuando se vayan y eso escuchen y bueno ahora vamos a reaccionar fue yo negro oculto que era el que seguía y vamos ahora en 3, 2, 1 y bueno ahora vamos a reaccionar y bueno ahora vamos a reaccionar wow amigo es buenardo me encanta la lírica de él también ata mi madre es heroína aunque no lleve una capa un beso mama solo quiero tener un poco más se multiplica no te miento primo siempre digo la verdad me suda la polla si tú cantas rap o trap o como lo quieras llamar yo hago música de verdad atento a las señales cuando la otra aparece me dicen que hace me susurra el viento yo soy DNC tengo la necesidad del que lo roba pa' comer acostúmbrate porque a mí nadie me para los pies eso es así primo vengo de la trillo me río de los problemas que te impiden ser feliz lo tuyo pa' mí conmigo nadie quiere bife ellos son como Paul el rubio nosotros pakistaní así que loco aquí no venga a vendernos la moto porque no la compro véndela a los tontos no sé que una caja ni que un bombo pero lo rompo donde me monto podría hacerlo hasta sordo me rodea la luz sal de esa taú baja de la cruz tú no eres Jesús saca la actitud un día solo mi y otro tomate con atún pero todos los días brillo puta te voy a montar un club any teacher who's caught trying to teach children how to judge statements immediately the whole school board all the parents and especially the local clergy come down on his case and he or she gets fired thrown out on their ass has to find work in another field you can't teach children to think it's against the law so of course nobody has any standards how to judge whether the Martians are in the White House or General Motors owns the president or whether they're fetuses of extraterrestrials at Fort Bragg or they have no standards by which to judge so they judge by whoever they heard speak most recently oh that must be the truth I just heard it five minutes ago they don't have an attention span that goes more than ten minutes wow what did he do? no I'm going to stop until I get to the goal los pasos que yo do valen por siete soy atleta poseo la fórmula secreta y me se lo cree dicen cómo puedo hacerlo así en este mes y yo te puedo responder no sé cómo lo hago también pero después de cada barra que escupo gritan amen tengo a la puta inspiración universal de red speedy fan get that friend con un porro en la boca y medio gramo en la bota me siento Maradona levantando la copa toca el balón alivia la presión soy un hijo puta experto de profesión con la precisión un cirujano en una operación hermano no gano el partido pero me llevo el balón antes que rapero era ladrón en este cabrón yo un rico no soy la falopa puta soy el perico no huela a mi esquina perro aparta tu hocico con la misma gente desde chico lo multiplico estoy en el micro me siento invicto produce cristo le pido que me cuente chistes porque estoy triste y nada me alegra la vida es una fucking perra yo quiero guerra por eso a veces esfuerzo un poco y labro de pierna porque la vida es una puta aunque parece tierna lo descubres y mierda cuánto tiempo perdido tú es que eres tonto te lo digo y tus cimientos tiemblan y es que las letras que yo escribo traspasan las vendas pero yo lo hago por mí mismo espero que lo entiendas me suda la polla lo que haces lo que hablas o piensas yo escribo frases primos solo quiero que las sientas eso es lo que cuenta no me representan yo me represento la mierda que le escupo sale de adentro desde los cimientos internos del templo combatiendo con los demonios del infierno Dios llora al verlo no puede creerlo la culpa es del entorno billetes sin retorno mete el pollo en el horno que yo lo saco al punto todos juntos en la misa de difunto con un chándal Nike negro de luto con un chándal Nike negro de luto con un chándal Nike negro de luto no discuto será como yo diga y punto otro temazo de follones quiero decir que yo creo que he escuchado un tema ya del disco la jaula de oro en un directo hace mucho tiempo no me acuerdo cual si ustedes saben me dicen pero la verdad que creo que si sigue así el otro creo que me gustó también y este ahora que me acaba de gustar creo que va a ser bueno creo que depende si lo sigo escuchando pero probablemente sea tremendo disco la verdad me ha gustado yo